¡Hola gente! ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Les traigo la sexta parte de los nuevos juegos y me quedaron dos niveles que hice el castillo infernal y ahí va a ser muy complicado como aquí lo vemos así que y vamos otra vez vale vale así acá está esa que no me gusta para nada este le dije que iba a salir detrás de cámara pero no no creo que no 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 otra horda de monstruos aquí no sé en dónde está bueno, por lo que te voy a estar por lo que se ve está muy por lo que se ve ¡Gracias! 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 Chau 10 gemas, 15 monedas y 50... ¡Oh! ¡Subí de nivel! ¡Wow! Me dieron 30 y 7 gemas. Ahora vamos a abrir los cofres Así que... Así que, espero ganar otra vez ya hablo desde cuantos los dragones hablo desde cuantos los dragones hablo desde cuantos los dragones hablo nunca vale 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 se acabé yo se acabé yo vamos a que en esta que en esta es donde me estan tocando los cojones hay una arma bien padre hay una arma bien padre asi que ay no se va esta parte chicos no me gusta esta parte no me gusta mucho asi que lo voy a editar o si no lo voy a poner en camara rapido para que sea asi perros malta es perro asi que camara rapido perro rrrrrrrrrrr na perro eeuuu 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 eeeeuuu ¡Gracias! 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 Está bien manco, bludo... bien manco... Me caí por rebuscar el maldito diamante, otra vez lo tengo que hacer, hola chicos hasta que por fin no paso el maldito nivel Llevo acá chicos como media hora jugando y no me lo puedo pasar al tío, hasta que lo paso, no lo paso, a ver Hoy quiero terminar el juego, se que lo voy a editar hasta que ya pasen todos los niveles, pero este si me va a costar cariño Vean, 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 vean por lo menos poquito, poquito Bueno chicos hasta que voy a dejar este video, denle un like, suscríbanse y ahorita mismo cuando se sube este video voy a subir el otro video Para ya jugar, así en los multijugadores, en la campaña, así, ya estoy cansado, ya estoy cansado No, ya, ya, ya Ademas yo, me llamo la pila, me llamo la pila Vale, bye chicos, los quiero